¡Ay, no! Pues esta era la... ¿Cómo es? Excavación Excavación Ah, ese es donde estaba aquel sarcófago Uy, llegué Ya llegué Y aquí Ah, ya lo terminé Esta parte, o sea, la parte aquí abajo Vamos a ver antes de... Quiero ver Si, la que abajo solo me haría falta esto de aquí Jalar eso Y ya Ok, vamos hacia allá Bueno, entonces... Descansemos aquí, meditemos Vamos, BD1 Vamos, BD Vamos, vamos, vamos A ver Vamos, vamos por aquí Vamos contra este No me mire No me mire Ahora Dale, dale Uy Hijo de tu pinfló Dale, dale Hijo de tu pinfló Dale Eso Buenísimo Buenísimo Está bien Ahí, sube Sabe qué hay aquí Dale Sobrecarga ¿Me cae algo? Vivi, vente ¿Qué hay ahí? Prende Eso, prende la luz Verde Joder A esos bicharracos ahí Pero le voy a dar Uy, este está más Rabioso Dale, dale Vamos a estar rabioso Joder Ayuda, baby Ayuda, baby Ah Sí, ahí está Eso Dale No No Hijo de la Dale, córrete Dale, quítate Bien, bien, bien Ujo de tu pinflor, ahora sí A ver si te la vas a comer toda Ahí, dale, dale Bien, buenísimo ¿A dónde vas, cabrón? ¿A dónde vas? Ahí tu garrita, ¿te parece? Punta habilidad adquirida Pues no sé si aquí era Vamos a jugar ¿dónde más? Sí, miren, como creo que la cabecita así toda Turuleta A ver Ujo de tu pinflor, no, 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 no Y ahora Ahí Baja Cuidado Para allá tú Dale tú Qué buena estuvo esa Aquí Sobrecargar Vamos, vamos Por aquí Por acá Vente, Biddy Uy, buenísimo Estuvo cerca Dale, salta Ajá Ajá, ajá, ajá Zeta, suéltate Ok No, 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 no Hijo de tu pinflor Dale Dale No, no, no No me jodas, ah Dale No, no, no Dale, dale Ahí lo tenemos, ahí lo tenemos, allá Ok Necesito una descarga de energía aquí Ajá Ok Espérense A ver si me deja subir este cabroncete aquí Sube Hijo Partido Partido Y esto Sí, 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 sí Salta Y esto Qué raro eso Dale Dale Ahora sí Ahora sí, ahora sí Subimos O bajamos Subimos O bajamos O bajamos ¿Qué? ¿Qué? ¿Y esto? Sentir eco Fuerza máxima incrementada Estoy bien Estoy bien Comandante Estoy bien Chiata ¿Dónde está Marcef? ¿Dónde está mi Padawan? Chiata Mis hombres exploran los escombros Lo hallaremos Recibo una transmisión ahora Quizás ya del escuadrón Espera Es del canciller supremo Ahí Fue Le recibió La orden 66 Por aquí No, no, no Mentira Era aquí Dale Sobrecarga ¿Y ahora? Ahora ya podemos salir ¿Y aquí? Nada Ah, bueno Dale, dale, dale Bueno, bueno Ahora puedo salir de aquí Ah, no Ah, bueno Aquí ahora hay algo de luz Ahí hay algo ¿Y esto? Dale, descarga ahí Lado a lado Data van en el cráneo Ok Por acá Ah, mijo Eso no lo vi Escucho robots Estos de Mamamame Mamame Mamame Por allá Sí, sí, sí Vamos a ver Por acá Y ahora por aquí Sí, sí, sí Ah Sí, ya está el robot Encima de mi cabeza Nuevo material para poncho Adquirido Hiperprotector A ver Ah, creo que tendré que subir por acá Veniría yo Uy, aquí está otro de estos Estos son menos fastidiosos No No me has visto No me has visto A ver qué hay aquí Una Como nave Ah, me vio Sí, viene para acá Ah, no, no Ah, no, no Me vio aquí ¿Estás ocupado, Grace? Bueno, intentaba ver ¿Sabes? No, no estoy ocupado Nunca estoy ocupado Oh, Der Qué montón de estos Así que ¿Necesitas algo? Estoy junto a dos naves accidentadas No fuiste el único piloto Que enfrentó al viento Aguarda, aguarda Apenas te das cuenta ¿Dónde has estado? Oye, no hay nadie mejor que yo Ok, está bien Solo quería decir gracias Seguro Ya sabes, yo De nada, niño Pero, o sea Ya tengo que irme Yo tengo algo Así que Nos vemos Nos vemos A ver, creo que va a subir ahí Aquí Vaya, dale Joder ¿Puedes hacer una sobrecarga? Joder ¿Tienes algo para ayudarme? No No puedo saltar ahí Vamos 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 Ay Dios Vida máxima incrementada Una terrible catástrofe Hace mucho tiempo Joder Secreto descubierto Cráneo Cepho El cráneo Antiguo Cepho Muerto ¿Qué encontraste ahí? Vente 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 Pareciera que sí No No te vengas aquí conmigo Tú sigue ahí en lo que estás Tú sigue Quédate ahí Dije Ahí hay otros de esos Cuernitos Voy a ir a por ellos Son dos Así que Dale, dale Dale, dale Uy, joder Tu pinflot Dale Bien, bien, bien Más o menos Dale, dale, dale Dale Ay, dale Bien Muerto, muerto, muerto Joder Ahora ahí abre Ahora ahí Bien hecho, BD Ah, encontraste algo Nuevo aspecto de BD1 adquirido Zambullida Aquí Puede subir No No A ver Algo por aquí No creo No creo Robota escucho No Uy, robota escucho Y bastante cerca Vente por acá Vente por acá Tiene que subir allá Vamos a hacer que ir hasta allá Otra vez Dale 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 ¿Y esto? No ¿Cómo saco eso? Yo creo que aquí Esta agua La agua se va a como drenar o algo No me jodas Cállate la bocasa A ver Alta Por aquí Ahí está el roboteco Este Un drog de sonda Nos vigilan BD ¿A dónde vas? No No he llegado Dale Pues Dale Faltaba uno No se mira nada Aquí Menos Bien Dale Faltaba uno Ahí Ahí está ¿Qué? ¿El sonda? Sí El drog de sonda Uh Hijo No lo oía Dale pues Uy Por poco Gente No porque no me explotara en la carota Ok Y ahora creo que sí puedo bajar esto Y por cualquier cosa Y hay otros más ¿Ah? Fue de aquí Cabronazo Este disparo que tiene es muy rápido el dedo O sea Dale Dale Muy bien Nos los alejamos A ver A ver De aquí Otro Hay muchos ecos aquí De los grandes Esencia de vida adquirida Al comandante lo mataron con un sable de luz Eso sí es mero interesante porque aquí como ustedes saben ya no hay muchos sables de luz en uso Ahí dale Vuelta Te lo agradezco Vente 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 No hay nada No ¿Y para dónde? Me hizo falta algo aquí No puede ser Ah no, 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 no Eso es lo que puedo usar Sentí en la boca del estómago Y voy hacia allá Yo creí que era la comida de Grace Ahora se hace más intenso Entre más nos acercamos peor me siento ¿Qué está sintiendo? ¿Qué está sintiendo? Cal ¿Qué está sintiendo? Dime Bueno, ahora sí Nada por aquí No Ahora sí Realmente genial BD Vente por aquí Vente BD Joder Dale No, no, no No, no, no Nada que hiciste más fallando Joder Dale ahí No No, no, no Dale, dale Que ahora esto es mío Ahí Descen, desen 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 Ustedes dos Estén Ustedes dos Solitos A ver A ver Yo para mientras ¿Quieres subir por una tirolesa? Este motor debería servir Espero que sea el mío el que viene atrás Estoy mejorando Haciendo una mejor ahí Para subir en una tirolesa ¿Qué? ¿Te sientes bien? Debe haber un modo de entrar Tirolesa A los dos Y el otro que era mío también muerto Bueno Joder Ah, ahora subimos Ahora podemos subir A ver Para aquí Excelente Ahora podemos subir Dale Y Y ahora lo podemos poner para arriba Esto también entonces Dale Y ahora saltamos aquí Bien, buenísimo Ahora Uy Dale 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 Quédate quieto Tú quédate quieto Venga Vamos por aquí Dale A ver No se puede llamar desde aquí Por ahora Ahora puedo seguir ahí Vamos a ver Que hay Ah Regresé hasta acá Pues muy bien Pues muy bien Buenísimo eso Vamos Y ahí hay algo A ver A ver Aquí Hijo de Tupin Floyd Dale Hija de Tupin Floyd Dale 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 Y nos quitamos Wow Rueco ¿Qué es eso? Aléjate Dispara Guardia de la tumba Entonces Ah Sí Sí Tengo que venir aquí Dale Estoy listo Para esto Más rápido De lo que pensaba Decesable No te salvará Hijo Cobarde Vale Tupin Floyd No, no, no Hace para atrás Ahí te di Dale 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 Joder Dale 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 ¡Mete en esto! ¡Te mueves demasiado lento! ¡Sí! ¡Cae! ¡Ya lograré herirte, Jedi! ¿Estás apuntando? ¡Dale! ¡No eres rival para mí! ¡Dale, para atrás! ¡La muerte viene por ti! ¡Uh! Buenísimo, ah. ¡Ay, no! Estos Jedi... Estos... No sé qué son, ah. ¡Dale ahí! Ok. Subamos aquí. Un obrero dejó sus herramientas por la prisa. Le surgía hallar las reliquias, pero no cuidar la historia enterrada aquí. Ajá. Aquí hay nada. A ver. ¡Joder! ¿What? En la cara ese, ah. Ah, por aquí. Y aquí. Si llevan la cara ahí de los... De ese CFO, ah. A ver, sube. Dale. Ahí hay algo, ah. Ahí hay algo, ah. Vamos a ver. Blaster. Mis hombres redoblarán sus esfuerzos. Entraremos, oficial Crane. Descubrimiento de reliquias. Descubrimiento de reliquias. A ver, dale. Ok. No voy a llegar hasta ahí arriba, creo yo, ah. Ah, bien. Yo creo que sí. A ver, dale. Uh... No. Vamos, 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 Kyle. Kyle. ¿Qué estás? Ok. Por fin vamos a guardar, ah. Ok. Por acá. Y aquí, en su momento, voy a poder jalar esa pita, creo yo. Y aquí es para subir. Ah, no. Ahí es para bajar. Aquí es para bajar y entonces para acá. ¿Hay algo? No, no había nada por aquí. Ok, entonces guardamos aquí, ah. Y aquí, ah. Ah, no. Ya, ya, ya. Una lequel tiene agua.